Comenzamos dividiendo el cabello por la mitad y lo desenredamos. Dividimos una pequeña sección de cabello en tres partes y comenzamos a trenzarla añadiendo cabello. En este momento vamos a cambiar la trenza de tres cabos por una de dos, es decir una espina de pescado y seguimos añadiendo cabello. Aseguramos con un caucho. Ahora vamos a tomar dos secciones de cabello. Las aseguramos con un caucho. Le damos la vuelta, apretamos y comenzamos a abrir. Ahora comenzamos a hacer una trenza espina de pescado y la agrandamos todo lo que queramos. Si se ven mucho los los cauchos podemos taparlos con pasadores. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Primero una trenza de tres, luego una de dos, pasamos a hacer pequeñas colas de caballo, les damos la vuelta y las abrimos. Terminamos haciendo de nuevo una espina de pescado. Comunicando, la imagen. No, 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 no. De nuevo una trenza espina de pescado. Le damos la trenza espina de pescado. La entonces abri ambas Sidor. Amplu mate. Lo que me tardó. Amplu mate. Va a hacer pequeñas colas. Ups. La primera trenza de pescado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.